Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro de ahí, Málaga, y hoy, aprovechando que llega el tiempo de las ferias en España, os traemos una serie de expresiones con vocabulario típico de la feria. Empezamos. 1. Estar o ponerse más contento que en unas castañuelas. 1. Utilizamos esta expresión cuando estamos muy contentos o muy felices por cualquier situación. 2. Ponerse muy flamenco. Utilizamos esta expresión cuando alguien se pone muy chulo o se embalentona por algún motivo. 3. Hacer la peineta. Esta expresión no necesita explicación porque una imagen vale más que mil palabras. 4. No me toques las palmas que me conozco. Utilizamos esta expresión cuando le decimos a alguien que no nos anime a hacer algo porque nos sobra valor para hacerlo, pero por cualquier motivo, no podemos. Espero que os hayan resultado muy útiles estas expresiones y que las podáis poner en práctica. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!